¿Qué es la tecnología en el siglo XXI? Estas capacitaciones son muy importantes porque sabemos que la tecnología en este siglo XXI es supremamente vital, supremamente importante. Se dice que un docente, que una persona común es analfabeta, si no conoce las partes básicas de la informática. Parque Sof está ejecutando en este momento el proyecto Pasto Vive Digital, en la cual estamos involucrados una cantidad bastante grande de instituciones educativas. Este proyecto está financiado por el Ministerio de las TIC, Conciencias y la Alcaldía de Pasto. Los docentes es necesario que se capaciten en todo lo que tiene que ver con las estrategias pedagógicas, utilizando las tecnologías. Tenemos que estar a tono con las nuevas innovaciones que tiene la educación a nivel nacional, a nivel local y especialmente a nivel mundial. También tenemos que estar acordes a lo que los estudiantes necesitan. Nuestros estudiantes actualmente son estudiantes de una cultura digital y por esa misma razón los docentes debemos actualizarnos. Las tecnologías de la información nos facilitan el acceso al conocimiento. Antiguamente usábamos mucho los libros, la biblioteca, pero ahora la internet, los videos, toda una serie de estrategias pedagógicas que tienen que ver con la tecnología, nos facilitan que nuestros estudiantes tengan mayor interés y aprendan mucho más fácil. La tecnología en estos últimos años ha sido vertiginosa, la evolución ha sido tremendísima. Entonces los jóvenes no pueden quedarse atrás, los jóvenes deben seguir esa línea. Entonces si la institución educativa para esos procesos de capacitación para los estudiantes, le estamos parando el futuro de los jóvenes. Les ayuda a construir como persona, el aprender cosas nuevas todos los días, creerse a una persona como, como te digo, la hace más activa ante la sociedad, hace que él pueda, ese aprendizaje que lo aprendió, lo pueda poner en práctica en el futuro. El estudiante se conecta más fácil con la realidad. Es decir, estar con las tecnologías de la información y la comunicación nos conecta fácilmente con lo que ocurre en otros lugares del mundo. Visualizar el conocimiento. Antiguamente el estudiante tenía que imaginárselo mucho, ahora lo puede observar directamente a través de simuladores, a través de videos, a través de películas, a través de muchas estrategias que podemos utilizar mediante este mecanismo de las tecnologías de la información. Dentro de la comunidad es muy importante la tecnología porque, como podemos observar, todos, absolutamente todos los jóvenes de hoy en día tienen su tablet, tienen su iPhone, tienen su celular de alta tecnología. Entonces, es necesario, es necesario que ellos conozcan, que ellos aprendan a manejar la tecnología y puedan convivir con los demás. La comunidad es una comunidad de unos sectores deprimidos, extractos 0, 1 fundamentalmente, y que necesitan mucha ayuda y en la educación está la esperanza de ellos, de mejorar su estilo de vida, de mejorar sus capacidades y de poder ser útiles a su familia, a la sociedad misma y a formar su propio proyecto de vida. Uno como directivo docente lo que más sueña es que todos, todos, ojalá todos los estudiantes, lleguen a ser técnicos, tecnólogos, profesionales, pero en los ambientes que le gustan, en las cosas que le gustan, para que tenga una excelente calidad de vida. Me invitaría a docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad en general, actualizarnos en el manejo de todas las estrategias metodológicas que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, porque esto nos facilita en nuestro trabajo, lo hace más dinámico, lo hace más ágil, nuestras clases resultan más interesantes con los estudiantes, el estudiante se apropia más fácilmente del conocimiento y de esa misma manera va adquiriendo esta competencia importante para su proyecto de vida. Como rector de la institución educativa Marco Fidel Suárez, invito a todas las instituciones de Pasto y de Nariño a que se vinculen a proyectos que tengan que ver con las nuevas tecnologías, porque eso le abre unas puertas grandes para un futuro. Gracias por ver el video.